no claudio tuvo asamblea claudio de la asamblea y se encontró con silvina nos bajamos nos bajamos del auto en el envión así no me temo al zoom las tardes yo soy alicia no saludarlos de donde hermano alicia estoy en corona california estamos cerquita yo soy un fresno no saludamos con la hermana avelina hoy ahí na asamblea ahí nos vimos en la asamblea con el hermano, sí. Estamos cerquitas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡ ¡ ¡ Viva. ¡ Viva. Viva. ¡ Viva. ! ¡ Viva. 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 ¡ Viva. 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 Vamos con esto, arranca de esta manera Necesito una compañera que me hace que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer sin temor a perder Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar Mi soledad Mi soledad Mi soledad La felicidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar, porque ya he sufrido Tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi canto, y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto, que hoy no puedo detener mi canto, y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar ¿Tienes talento y quieres compartirlo? Envíanos un video a showbuenamusica.gmail.com Queremos conocerte Transmitimos en vivo por nuestro canal de YouTube, Show de la Buena Música Dale like, suscríbete y comparte Pues estamos disfrutando del show, la verdad, agradecemos a todos los que están conectados Es un gusto recibir el saludo de todos ustedes y saber que lo están disfrutando Aparte que, pues el talento, tanto de Cristian como de Manuel, es indiscutible Ellos tienen ese feeling por la música grupera, pero también nos hacen bailar Y aparte de eso, pues le dan el toque sentimental como acabamos de ver Así que, seguimos con el show Vamos a tener a Manuel Calván, desde Idaho, de nuevo con su talento Así que, gracias Manuel, vámonos Excelente, muchísimas gracias, Marvin, Cristian, excelente trabajo Y fíjate que cantaste una canción romántica y me has inspirado Yo también quiero cantarles una canción romántica Es una canción romántica, pero estilo duranguense No sé si conocen ese estilo duranguense, pero ahorita lo van a conocer si no lo conocen La canción lleva por nombre, por ti Y dice de la siguiente manera Música maestro, vamos a ver dónde está el grupo ¡Ánimo! Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me puedo porque te me pedí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Que yo lo vivo sin saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por mí Y es por mí Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por mí Por mí Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por mí Por mí Yo no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí ¡Migeli! En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo sin saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí En mí En mí En mí Y es por el día Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por mí Por mí Mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Por ti Yo no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí Eso vale, Cristian, ¿qué tienes por ahí? Gracias por los aplausos, se aprecia Vamos, Cristian, ¿qué tenemos? Vamos a ponerle otro ritmo A lo que sigue Esto tiene un poquito Entre reggae Y norteño No sé Ustedes sabrán cómo se baila esto Pero dice de esta manera Quiero que lo entiendas que de ti yo estoy enamorado Y aunque ya probé otros versos Me gustaron más tus labios Quisiera bonita remediar el daño que causaron Y te lo prometo que ya estoy cambiando Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Tú me quieres bien y es por eso que a ti soy honesto No quiero perderte eres lo más valioso que yo tengo A tu lado quiero compartir mi tiempo Tenías razón al pensar en igual a todos ¿A qué te voy a mentir? Siempre te voy a amar No sientas desconfianza Es noble mi corazón Por ti ya cambio Hoy soy alguien mejor Por ti mi amor Mi corazón Por ti mi amor Mi corazón Mi corazón Dice Dice Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte eres lo más valioso que yo tengo A tu lado quiero compartir mi tiempo Tenías razón al pensar en igual a todos ¿A qué te voy a mentir? Siempre te doy yo jamás No sientas desconfianza Es sobre mi corazón Es sobre mi corazón Y por ti ya cambio Hoy soy alguien mejor Por ti mi amor Mi corazón Por ti cambió Es mejor Es mejor Es mejor Vamos Borrell Excelente Cristian Muy bien, muy bien Y yo quiero mandar un saludo por ahí Dice que hay una familia de Monterrey conectados Esta canción se la dedico a ustedes porque esta agrupación Es precisamente de esa área, ok? Esto dice entonces, vámonos Con la música Hoy me dices que te vas Que me marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Y que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Y que tengo que aceptar Que fácil es Que fácil es Pensar por mí Que fácil es ¿Para quién va a partir? Con el corazón Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido Te pido que te lo lleves Oh quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas Y vas cuando más te quiero Como una desconocida Ay, 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 ay Te quiero 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 Hablar así, qué fácil, ¿para quién va a partir? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítame aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Eso, vamos Cristian, ¿qué tienes por ahí, Cris? Vamos Muy bien, excelente trabajo, Galván Es alegre verlos a todos bailando Nos alegra saber que están disfrutando el momento En este lugar Cuando quieran decir algo por el chat, pueden escribirlo Para que de esa manera podamos saber qué es lo que están opinando De lo que estamos haciendo este día Quisiéramos cantar una canción ahorita Les voy a contar un poquito de la canción Por qué la canto Esta canción es una de las canciones que le gusta mucho a mi esposa Y hace muchos años atrás, mi niño estaba pequeño Y se la cantamos a ella en una fiesta de hermanos Con mi hijo Y lo tengo grabadito a él cantando las estrofas de esta canción Pero voy a compartirla con ustedes Yo sé que la saben Pueden cantarla también conmigo, por favor, si se puede Y bailarla, porque tiene también un poquito de ritmo Dice así esta canción bonita Vamos La luna se está peinando En los espejos del río Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Y vistiendo el albergue se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Y abandona por las noches la manada Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero al mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañen de plana Y el torito que esclavito y de casta valiente Aguanicos de colores parecen sus patas Ahí está mi negra, ahí está mi esposa bailándola Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y de casta valiente Las estrellas y luceros lo bañen de plana Y el torito que esclavito y de casta valiente Aguanicos de colores parecen sus patas La luna sale esa noche Con negra bata de cola Y el toro la está mirando Entre la cara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito de casta bravío La espera con un centinela Y ese toro enamorado de esa negra Por las noches la bandana Despintado de amafora y aceituna Y le puso campanero el mandal Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañen de plana Y el torito que esclavito y de casta valiente Aguanicos de colores parecen sus patas Aguanicos de colores parecen sus patas Gracias amor Les presento a la que esta bailando allí de sueter café Es mi esposa Ella es mi esposa Y para ella yo esta canción Gracias amor por escucharla y a todos los que están ahí contigo Gracias Transmitimos en vivo por nuestro canal de YouTube Show de la Buena Música Dale like, suscríbete y comparte Primera fila, El Show Presentado por El Show de la Buena Música Un show con música, experiencias y buen humor Primera fila, un show con invitados especiales Síguenos en vivo por Zoom o mira el programa pregrabado en YouTube Conoce a tus artistas, tenemos tu asiento reservado Show Primera Fila Un show distinto cada mes ¿Tienes talento y quieres compartirlo? Envíanos un video a showbuenamusica.gmail.com Queremos conocerte Y es cierto, los queremos conocer Queremos conocer al talento que está escondido ahí A veces detrás de cámaras Nosotros a través de los programas Hemos encontrado hermanos con mucho talento Hermanos de diferentes países Y pues buscamos ver a que alguien también nos pueda compartir su talento Para que todos los hermanos lo disfruten Gracias por hacer posible también esto Agradecemos mucho de verdad El poder compartir con todos ustedes Realmente el show de la buena música Y este nuevo show que se llama Primera Fila Ayuda a los hermanos a estar más contentos A tener entretenimiento sano Y eso es lo que buscamos Seleccionamos la letra de las canciones Buscamos que ustedes reciban mensajes positivos Y que estén felices Agradecemos de verdad la atención de todos ustedes Quiero pasar a una sección Que es lo que hace un poco distinto Al show de Primera Fila Y es cuando conversamos con nuestros hermanos Porque los queremos conocer Y hoy vamos a conocer un poquito más A uno de nuestros hermanos y amigos Verá que están aquí dando su talento Hermano Manuel ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marvin? Bien, gracias Jehová Aquí estamos disfrutando de este nuevo show Contigo y todo el auditorio Qué bueno Yo la verdad de que les agradezco Porque pues yo busco Compartir con los hermanos Para que ellos se sientan En un momento de fin de semana Un ratito felices Que su mente Al menos si tienen alguna situación Algún estrés Lo pongan cada un lado ¿Verdad? Y porque el estrés realmente A veces causa depresión Y la depresión no es un buen amigo ¿Verdad? Es un arma ¿Verdad? Que el diablo usa Queremos que ustedes estén felices Queremos conocerte Manuel Vamos a Manuel ha tenido la amabilidad De compartir algunas fotos con nosotros Y Quiero Empezar por esta A ver cómo Verá cómo es que Si conocen A este niño que está por aquí Ahí viene Ahorita se los Se los pongo en pantalla Y él nos va a contar Poco a poco Verá Vamos a oír su voz Hablándonos de las fotos Vamos a ver ¿Quién es este niño Manuel? Fíjate que es una No sé cuándo fue tomada esa foto Tuve que ir a conseguirla con mis papás Porque Tú me pediste una foto de niños Y yo No tenía Pero Pude lograr rescatar esa Entonces ese soy yo En mi En mi niñez No sé cuántos años tenía Y ha ocupado un corte de pelo Eso sí Pero Ahí estoy No pues qué bonito Voy a poner otra Mira Este Vamos a ver Cuéntanos de esta foto Ahí es una Reunión de Ancianos Que tuvimos Creo que ahí está la fecha 2014 Es una Creo que Creo que fue mi primer Reunión de ancianos Creo Más o menos Por esas fechas Fui Tuve el privilegio De servir como anciano Y allí estamos En toda la escuela En esta ocasión Qué bonito privilegio Verá Y servir a la congregación Es lo mejor que puede haber Sí ¿Quiénes son estas? Ay, 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 ay Me ha llegado al corazón Marvin Yo sé que Cuando estás cantando Dedicas tu canción Sí Esa es Ella es mi esposa Y la de blusa verde Y mi hija Blusa Naranja O algo así Y ahí están En Florida Fueron a ver a sus papás Pero ella es mi esposa Se las presento Se llama Angie Angélica Y mi hija Deveni Tiene 17 años Mi niña A ver si dentro De todo lo que nos vas a cantar Hoy vas a cantar algo Que me acuerdo Que tienes una canción También para ella Angie Angélica Vamos a ver Y aquí Ah, y fue un viaje Que Este año no me tocó Ir al estado de la Florida Ellos allá están Pero fue el año pasado Fuimos a visitar Los familiares De mi esposa Y siempre lo espiritual Está en primer lugar Vamos a las reuniones Ahí estamos Como familia Pero Si usted mira La hermana Que está de vestido Blanco Con azul Ella es cuñada De mi esposa Pero recientemente Se bautizó En la pandemia Entonces ya es Nuestra hermana Las dos niñas Están haciendo Excelente trabajo En la congregación También comentan Predican Entonces estamos Muy contentos De que Cuando Jehová Encuentra algo En una familia De ahí pueden salir más Y eso es lo que Está sucediendo Wow Y ese muchachón Que está ahí A la parte tuya Ese es mi muchacho El primero Que tuvimos Mi esposa y yo Tiene ya 21 años El jovenazo ¿Pero qué le dieron De comer tú? Mira cómo creció No sé Creo que Por parte de mi esposa Sus tíos Los hermanos de mi esposa Son personas altas Entonces Seguramente Muchas vitaminas de amor ¿Verdad? Eso sí Dentro del pueblo Jehová Nunca le soltó nada Y aquí está Una foto también ¿De dónde? Ahí están Está nuevamente Esa foto fue tomada Creo que en la Florida No sé si Están en el pasillo Del aeropuerto No sé Pero se ve por algo así ¿Y aquí? Ahí estoy yo Con ella Entonces Nos subimos a un Fue un ride Creo En En Orlando Y ahí estamos Yo no soy muy fotogénico Mi esposa A veces me obliga A tomarme fotos Porque No sé por qué Pero uno mismo No se acostumbra a verse Yo no me puedo acostumbrar A verme ahí Pero lo hago Para complacer a mi esposa Y yo sé que mi esposa Es la que resalta Más que todo Y por eso Ahí estamos Pero yo pienso Yo pienso Que no es asunto De que uno no sea fotogénico Sino Sino que uno Busque ¿Verdad? Dejar siempre Recuerdos No No debe uno A veces Evitar eso Nos pasaba con mi papá A mi papá No le gustaba Tomarse fotos Pero Logramos ahí Poco a poco Hacer que se tomara fotos Y esta foto Cuéntanos Cuéntanos Ay ¿De dónde sacaste esa foto? Ay mi esposita Esperemos Ella se va a recordar Bueno mire Esa foto Tiene Tiene historia Era cuando Estábamos noviando Mi esposa y yo Yo creo que tendría Yo 20 años Y ella 17 O cerca de los 17 No sé Y eso fue en México No éramos siervos de Jehová De lo contrario No calificábamos Para ser novios Pero yo la conocí en México Año tras año Mi familia Residíamos siempre En el estado de Aydajo Y año con año Viajábamos para México En uno de esos viajes Yo conocí a esa muchacha La miré así En su casa En su patio Porque no tenía cerca Estaba libre Para mirar Entonces yo voy con mi hermano Manejando por ahí Por esa calle Y de repente volteo Y lo primero que le digo A mi hermano es ¿Viste lo que estoy viendo? Dijo Si es una muchacha No le llamó la atención Pero yo dije Esa muchacha está bonita Entonces ya Pude después Contactarme con ella En una feria Del pueblo Y allí comenzó Nuestra relación Como novios Qué bonita foto No han cambiado Mucho ustedes ¿Y aquí? Ahí estamos En el salón Del reino Donde estamos sirviendo Teníamos la visita Del superintendente De circuito Superintendente viajante En este caso Parece que Ellos son unos sustitutos Pero unos hermanos Excelente También Nos nutrieron En cintura espiritual Muy bien Y desde que llegaron Es la primera vez Que visitaron Nuestra congregación Hicimos muy buena amistad Entonces yo me estoy Esforzando Desde que Mis maestros Me asignaron A predicar Con el superintendente Dijo Cada que venga El superintendente Anótate A predicar con ellos A darles alimento Entonces tomamos Ese consejo Y gracias a eso Hemos forjado Muy bonitas amistades Con casi todos Los superintendentes Que nos han visitado Y no hay No cabe duda De que esta asociación Es Una Gran influencia También Sobre nuestros niños Verdad Yo recuerdo también Que así pasaba Con nosotros Los hermanos Nos visitaban Cuando niños Y Se sentían Como en su casa ¿Verdad? Sí Y Aquí ¿Algo durante la pandemia? Sí, mira Mi hija Es la de Blusa Blanca Está dando Una asignación En la escuela Teocrática Entonces Parecía difícil Para ella No se acostumbraba Tampoco Está igual que yo Para las fotos Las cámaras Somos un poco Tímidos Pero eso Hizo un excelente trabajo Lo bonito De nuestra congregación Es que siempre Tenemos Hermanas Y hermanos Que toman Fotos Y luego nos las reenvían Diciendo Buen trabajo Hicieron muy bien Entonces tenemos Algunos Muchos recuerdos De eso Eso es lo bonito Que dejó la pandemia Y hay que guardar Las fotos Porque Cuando sea el nuevo mundo Tendrán que andarle Diciendo a los resucitados Cómo fue la cosa De la pandemia Y esto Allí fue La conmemoración Que tuvimos No este año Creo que no fue este año No este año no Este año no fue presencial Pero el año anterior Entonces Ahí está mi familia A mí me pusieron Una florecita Porque tuvimos El privilegio De servir Como Repartir los emblemas Para pasar los emblemas Entonces Un bonito privilegio Que Inmerecidamente Jehová nos ha dado Exacto Pero ahorita viene Algo muy interesante Para que todos los hermanos vean Sí, mire Esa es mi familia entera Ahí esa es mi casa Ahí la parte De la sala Mi esposa Bueno, si la estamos mirando Mano izquierda Esa es mi esposa Mi hija Y yo soy el Que sigue Y mi hijo El más grande Pero ¿Qué tienen en la mano? Tenemos un libro De precursor Nos tocó La escuela De precursores El año pasado Todavía no había presencial La hicimos por Zoom Mi entera familia Gracias a Jehová Estamos esforzándonos Por servir Como precursores regulares Qué bonito Qué bonito Mira Esta es la escuela De precursores Sí, sí Es la foto que Los hermanos instructores Jeff y UIC Están para mi mano De derecha De derecha, sí Ajá Ellos son los ayudantes De los instructores Que están a mano izquierda Eric Villaseñor Y Marta Villaseñor Quizás muchos de ustedes En California Los van a conocer Ellos estuvieron Como superintendentes Ya tuvieron que moverse Pero Seguimos teniendo Muy bonita Amistad con ellos También Qué bien Mira, tú dices Que no eres fotogénico Y sales muy bien Y aquí Ah, esa muy bonita Nuestro territorio Marvin Fíjate que Nuestro territorio La congregación Está en un pueblito Que se llama Caldwell Caldwell, Idaho Pero el territorio De nuestra congregación Es básicamente Fuera del pueblo No tenemos Nada en absoluto En el pueblito Nos toca todo Lo rural Entonces ahí Nos gustó Estuvimos Y lo que hacemos Es que disfrutamos De la naturaleza Vamos con otros hermanos Pausamos Disfrutamos del servicio Entonces nos hizo interesante Tomarnos una foto ahí Oye Y en este caso ¿Cuánto español encuentran? Fíjate que Hay muchos Muchos hispanos Especialmente porque Hay mucha Todavía mucha Agricultura En este estado Están llegando muchos De fuera De México De Perú De por aquellos rumbos Del sur Y tenemos muchos Muchos españoles Hay un pueblito No un pueblito Pero es Es un Dentro de un pueblo Hicieron como unas viviendas Para Todos los que llegan De fuera Y les rentan Un poco más barato Y se acomodan ahí Entonces Tenemos muy buen territorio Excelente Y A veces Dirán Los hermanos Del otro lado De América del Sur O México Y ¿Cómo es que pregunta? Cuánto español ¿Verdad? Porque Aquí hay territorios En los que Por ejemplo En el caso De mi congregación Hay mucho Asiático De China De Japón E Inglés Y a nosotros Nos mandan por número ¿Verdad? A visitar las casas Donde vive español Pero a veces Pero a veces resulta Que no son De español Español Son descendientes Que llevan el apellido En español Y cuando llegamos Nos dicen I don't speak Spanish Y entonces Ya nos quedamos ahí ¿Verdad? No, sí, sí, sí Igual acá también En algunas ocasiones Buscando más Y aquí Fíjate que Hubo un evento Dentro del Territorio De nuestra congregación Y pedimos permiso Para poner los exhibidores Hacer predicación pública Yo creo que es una De las primeras Que comenzamos a hacerlo Ya viene este año Otra vez Entonces vamos a volver A pedir permiso Entonces ahí estamos Con los exhibidores El kiosco Las hermanas ahí Tuvimos Rotándonos Ahorita Acabábamos de terminar De acomodar Pero ya después Nos quedábamos De dos en dos Venían después Los otros dos Y nos estábamos Rotando Pero nos fue muy bien Gracias Le dieron espacio Para un boot Ahí está Y ahí es una persona Interesada Sí, sí Ahí se arrimó Alguien interesado Y ahí estoy yo Conversando con Con la persona Qué bonito Y aquí Esto fue algo muy Un detalle muy especial De una familia Que se movió De California De apellido Sosa Ellos organizaron Tuvieron La idea Y el amor De mostrarnos A todos los ancianos Juntos con sus esposas Nos hicieron una comidita Entonces ahí estamos reunidos Todos los ancianos Sus esposas Disfrutando de Del compañerismo Que Jehová siempre Nos ha enseñado Como cuerpo de ancianos Tiene que ver Amistad Entonces Pero me contaste Un detalle De los hijos Sí, sí, sí Y no se ven por ahí Los hijos Pero los hijos Estuvieron sirviendo La comida Ellos eran los que Nos estaban atendiendo Entonces fue un detalle Muy precioso Que nunca lo vamos a olvidar Esos pequeños detalles Hay que hacerlo seguido Y aquí Esta está fabulosa Sí, sí, sí Esa foto Fíjate que esa Ya van Cuántos años Muchos años En el 2010 Si usted no lo conoce Si soy yo Y mi esposa Nos bautizamos juntos En una asamblea De circuito En el 15 de mayo Del 2010 Y el hermano Que está Al lado de mi esposa Fue el que nos comenzó Dando estudio De la Biblia Qué bonito No creo que ese privilegio Es muy bonito Ayudar a alguien A llegar al bautismo Que Jehová nos permita Ese privilegio Y hacer uno Su granito de arena Sí, sí, sí Y aquí Reunión de Precursores Me dijiste Sí, Reunión de Precursores La que se hace anualmente Con la congregación Mira Y aquí llegamos A la que habíamos visto La Florida Pero tenías una Que me gustó Que es esta Ay, ay, ay Sí, mira Lo que sí me gusta A mí Marvin Es Capturar Los Los primeros detalles Él es mi hijo Y me tomé la foto Porque fue su primera reunión Con ancianos Y siervos ministeriales Entonces mi hijo En la última visita Fue En la visita pasada Fue nombrado Siervo ministerial Entonces vino el hermano Seis meses después Y fue incluido En la En la reunión de Precursores De ancianos Con siervos ministeriales Guau Qué bonito ¿Verdad? Este Gracias Gracias Manuel Por compartirnos Parte de tu vida Y agradecemos De verdad Que podamos Conocerte un poquito Más ¿Verdad? Hermanos Quiero Permitir Que ustedes Puedan Platicar un poquito Más Vamos a A pedirles A pedirles Que puedan Abrir su Su micrófono ¿Verdad? Y decirnos algo A ver Qué fue lo que más Les impresionó Creo que ya pueden Abrir sus micrófonos Manuel No sos solamente Una Una voz Hermosa De a poquito Claro Qué linda familia Manuel ¿Quiere comentar también? Levantó su mano Creo Ahí ¿Verdad? Sí Que es un privilegio Conocerte Manuel Sabés Tu historia espiritual Eso nos Reconforta Muchísimo Estabas Sacando cuenta Que hace Trece años Que estás bautizado ¿No? Y lo que has logrado Espiritualmente Se nota Que estás poniendo En primer lugar A Jehová Y que Tienes una familia En la cual Disfrutala Porque vivimos En un mundo Donde Lamentablemente El diablo Quiere destruir A la familia Y familia fuerte Como la tuya Es difícil Pero Tenemos que cuidarla Y disfrutarla Y de acá De Uruguay La estoy disfrutando Al ver La familia Que tenés ¿Verdad? Te felicito Y que sigas Siempre de la mano De Jehová Nunca te olvides Que Jehová Te está Te está guiando Y es un privilegio Felicidad Que Jehová Te siga bendiciendo A ti Y a tu familia La hermana Ignacia También quiere participar Con decir Algunas palabras Sí Buenas noches Yo estoy acá De Argentina Y me da mucho gusto Ya te había escuchado La otra vez Me gustó mucho Tu voz Pero ahora Realmente Me emocionó Mucho Cuando El hermano Marvin Te pregunta ¿Qué tienen en la mano? Estamos los cuatro Con algo ahí en la mano El libro del precursor Una familia completa Haciendo el curso O la escuela de precursor Aunque en pandemia Pero todos juntos En su casa Así que ahí Brilla espiritualidad Por todos lados Y eso es lo que Los sostiene Y Jehová Los bendice Por la hermosa familia Que tienen Y que tenés Que has formado Con tu esposa Y que realmente Le permite Tener un tiempo También para la distracción Y poder Darnos a nosotros Regalarnos Esa hermosa voz Que tenés Que sigan las bendiciones Y que los privilegios Que Jehová te regala Ahí está Mientras no nos salgamos De los límites Que Jehová permite Estamos bien Jehová ya designó límites Aunque nos dio libre albedrío Para nosotros decidir Pero Jehová ya decidió Lo que está bien Y lo que está mal Así que no nos corresponde A nosotros pasarnos O estar al otro lado Nos mantenemos ahí ¿Y qué dices? Si nos despides Con una canción Y empezamos Porque después viene La sesión de fotos De Cristian ¿Quieres cantar algo Para todos? Ok, perfecto Vámonos con el show Vamos entonces A cantar una cancioncita Ya es una canción Pasadita Viejita Pero no creo que tanto No sé en qué años Por en los ochentas Tal vez Pero es una canción Súper Bonita Y vamos entonces Vamos a disfrutar Y muchísimas gracias A todos Por sus buenos comentarios Para con mi familia Vámonos entonces Y esto dice Y vamos a bailar Suavecito Trigo verde Trigo verde ¿Dónde está la que llamaba? Trigo verde Trigo verde Sabes bien Que la esperaba La primavera Se adelantaba Cuando en sus brazos Me despertaba Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria Sin comprender Sin comprender Que de mí te alejarías Que tu pueblo dejarías Para nunca más volver Pero quizás Por la dicha que nos vimos Por lo mucho que vivimos Y un día volverás Trigo verde Trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde Trigo verde Trigo verde ¿Sabes bien que la esperaba? La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba Trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde Trigo verde Trigo verde Trigo verde Trigo verde ¿Sabes bien que la esperaba? La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Me despertaba Una tarde que veía Nuestro trigo madurar Fastidiado Fastidiado de esperarla Y cansado de soñar La vi caro Y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado No habrá nunca más partidas Y la besé Y la besé No sabiendo Lo que haría Mas odiar De que servía Por amor La perdoné La primavera La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba Se despertaba La primavera Cuando en mis brazos En su breve ese bonito tema, Cris, sigues, vamos a ver qué tenemos por ahí. Bien, excelente, gran ejemplo para seguir imitando Galván, eres una inspiración de verdad con tu familia, cuídala mucho, cuida mucho a tu esposa, a tus hijos, para que puedan seguir juntos sirviendo a Jehová, es un honor servir con hermanos como tú y tu familia. Bien, por medio del WhatsApp me enviaron un mensaje y conste que, ahí tengo mis lentes, pero les voy a demostrar que puedo leer con estilo, de lejos, conste que no estoy cieguito, sino que es un estilo que estoy leyendo. Mire, dice aquí, ellos piden una canción muchachita de ojos tristes y va dedicada para Claudia de Puebla, México, y a Norman López de Los Ángeles, California, de parte de Miriam Hernández. Esperamos que no sea la cantante, ¿verdad? Porque entonces ya nos está viendo Miriam Hernández también. Pero la hermanita les manda esta canción. Hay dos versiones, pero me gusta mucho la versión de Miguel Gallardo. Y vamos a tratar de cantarla, a ver si esta pista suena bien. Vamos a ver qué dice. Gracias. Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndose, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé. Muchachita 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 De ojos tristes Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y más que salga la tristeza que hay en ti. Muchachita Tene un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera, y sonríe nuevamente para mí. Muchachita Muchachita Bien, musica Bien, musica Gracias por siempre estar aquí con nosotros. Y nada, María Rosa, también, gracias. Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Muchachita Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita, de ojos tristes. Muchachita Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche amiga, junto a mí. Muchachita Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir. Muchachita Háblame de tu corazón, calma en mí todas tus penas, y más que salga la tristeza que hay en ti. Muchachita Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir. Muchachita Háblame de tu pasado, quédate con tu perfume, quédate esta noche amiga, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado. Bien, esperamos que hayan quedado complacidos con muchachita. Bien, Galván, seguimos contigo. Nos han pedido una canción, vamos a ver qué tal nos sale. Ya la tenían descargada en otro lado, pero ya me la traje para este repertorio. Nos han pedido un tema de alacranes musical, vamos a mandarles saludos al quien pidió por el whatsapp, esa cancioncita. Vamos a ver cómo nos sale, es algo duranguense, ya por ahí Cristian les mencionó cómo se baila, eh. Queremos ver a todos bailando entonces al estilo duranguense. Nos vamos y esto dice, dame tu amor y música maestro, vamos. Música 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 Dame tu amor, no te detengas, que de tus besos me lo me alimenta Dame tu amor, sin condición, quiero que seas mía hasta que amanezca Dame tu amor Ay chaparrita Y no sabes cuánto, necesito tu amor Y no se agüite, público, el show de la primera fila Entre tú y yo, existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste, en un instante me enamoraste Te has encendido, las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad, como tú no hay otra igual Dame tu amor, y una ilusión, para llevarlos en mi corazón Dame tu amor, y tu calor, quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor, no te detengas, que de tus besos mi alma se alimenta Dame tu amor, sin condición, quiero que seas mía hasta que amanezca Dame tu amor, oh, dame tu amor Dame tu amor, oh, dame tu amor Dame tu amor, no te voy a cantar como sombrero Pero vamos Ahí viene la pista Vamos ¿Se puede bailar el aire, va? Dice, sí, bonito Que bonita se ve, ya miro que nadie ve Y me sonrió, le guste, me gustó Esta como pa' mi, como pa' que vivo aquí En mi corazón Y hacerla feliz Así Es cuestión que quiero, y le entrego todo Yo sabré cuidar a mi amor, que eres pa' mi amor Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatante, florecita de ti Tengo mucho amor en mi vida, a tirando arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Vamos a irle Santizo y el Chapa No me vayan a botar ese niño Es cuestión que quiero, y le entrego todo Yo sabré cuidar a mi amor, que eres pa' mi amor Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Será tan bello, florecita de ti Tengo mucho amor en mi vida, a tirando arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted me confió, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Transmitimos en vivo por nuestro canal de YouTube Show de la Buena Música Dale like, suscríbete y comparte Primera fila, el show Presentado por el show de la Buena Música Un show con música, experiencias y buen humor Primera fila, un show con invitados especiales Síguenos en vivo por Zoom O mira el programa pregrabado en YouTube Conoce a tus artistas Tenemos tu asiento reservado Show, primera fila Un show distinto cada mes Tienes talento ¿Y quieres compartirlo? Envíanos un video a showbuenamusica.com Queremos conocerte La verdad que si queremos conocerlos Envíen sus videos al canal Al correo que está ahí señalado Para que de esa forma podamos Pues conocer más talento Y así que los hermanos tengan el gusto de conocerlos Y alegrarles Ver a sus momentos Es de verdad para nosotros mucho privilegio Un gusto el poder cantarles Y agradecemos a los hermanitos que están en Uruguay Shirley y Miguel Dice que a ver cuándo vamos a Uruguay a cantar También a Chiapas A los hermanos de Chiapas Los de México De Argentina Ya mirábamos a la familia Salazar bailando La hermana con su nena A Shirley Y a todos Hermanos, gracias, gracias Creo que está habilitado el chat también De alguna forma ahí en el Zoom Para que puedan enviar saludos Y agradecemos de verdad Que estén conectados Y apoyándonos Compartan también cuando salga el video Verá, porque a muchos hermanos les gusta mucho Entretenerse sanamente Pues ya tuvimos la oportunidad de conocer Al hermano Manuel Y ahora para mí es un gusto Verá, que conozcan A mi familia Porque pues mi hermano es Cristian Y van a conocer un poquito más también de mi familia Cuando conozcan a la familia de mi hermano Así que voy a compartir con ustedes Algunas fotos y vamos a platicar con Cristian Para que él nos vaya contando Qué es lo que hay en cada foto Verá, porque él sabe más que yo Así que vamos a tener A Cristian Aquí lo vamos a poner a la par mía Vamos a ver Cristian, Cristian ¿Dónde estás? Aquí está Ahí está Ya llegamos Solo que yo soy el más quemadito Yo he llevado más sol Y Cristian salió más rubio Ya se dieron cuenta A mí me dicen que Me ven como Me dicen Tú eres el adoptado de la familia Parece que salió con más talento No La verdad es que tenemos un poquito todos La verdad es a Jehová Y a mi papá y mamá Sabe que mi hermano es cinco años mayor que yo Pero todo el mundo me dice que yo me veo más mayor que él Eso es bueno Lo que no nos falla a nosotros es los cachetes Y los ojos, que no tenemos ojos Y ni cuello tampoco Bueno, él sí tiene cuello, yo no Un poquito más Pero, a ver papayito Este Cuéntanos sobre esta foto Vamos a ver Aquí tenemos fotos Síguese que para empezar Yo no mandé tantas fotos como Galván Pero sí están buenas Ahorita las comparto aquí Vamos a ver Aquí está Esta es una bonita foto Ahí la solía Ya ni me acuerdo cuáles fotos mandamos Ah, mira Esa foto Ese fue un día muy especial Estamos allí Le llaman día de familia En el salón de asambleas de la ciudad de Miraloma Aquí en California Tengo el honor, el privilegio inmenso De que mi hijo y mi esposa Trabajen voluntariamente en el salón de asambleas Con el LSD Ellos trabajan allí Ellos trabajan allí un día a la semana Y como parte de la familia De trabajadores voluntarios Les hacen una fiesta cada año Y hay juegos y comida y todo Y ese día Terminé llorando ese día Porque Uno de los hermanos encargados de los departamentos Habló muy bien de mi hijo Y uno como padre Cuando habla muy bien de su hijo Pues Se siente muy orgulloso Se siente como pavo real Y ya uno de viejo Se vuelve muy llorón Y pues ese día Terminé llorando Ahí estábamos en medio De Sofía y Calder Que era uno de los Era una mural que tenían ahí Para tomarse fotos Toda la familia Pero fue un día muy bonito Muy especial Qué bonita foto Y no es que uno se vuelva más llorón Sino que uno a medida que pasan los años Logra tener el sentimiento a flor de piel Y uno es impactado Recibe Verdad Cualquier situación Uno puede usar con más libertad La empatía también Y sabes que Sabe que Detrás de todo eso Mi hijo se bautizó Cuando tenía 12 años Y Ese día que se bautizó mi hijo Yo le pedí de favor Que Se esforzara por no ser el hijo de Colindres Sino que fuera Cristian, Vicente, Colindres Que se hiciera un buen nombre Con los hermanos Con Jehová principalmente Y ese día que estábamos allí Al oír como hablaban de él Me sentí muy orgulloso Me di cuenta de que Estaba logrando Estaba alcanzando aquella meta Que yo le propuse Excelente Y aquí estás también con Cristian Ahí estoy con él Esta es la conmemoración de este año Estábamos allí En frente de la mesa de los emblemas En un auditorio Aquí en la ciudad donde vivimos Y pues ahí estoy con él Como papá muy orgulloso De mi muchacho Sí Se ve que estaba Bastante asistido ¿Verdad? Mira Ahí estábamos empezando O terminando Ya había terminado La conmemoración Yo veo por todas las copas Y los platos Oh sí Y ese día fue especial Porque él tuvo el privilegio Al igual que Galván De pasar los emblemas Ese día ¿Verdad? Y pues yo En cada cosa que él logra Un discurso público Privilegios como estos Me siento realizado Sí Me siento muy realizado Y le doy muchas gracias a Jehová De que me lo cuida Yo me siento también igual Yo no tengo hijos ¿Verdad? No tuvimos el privilegio De tener hijos con mi esposa No porque no quisiéramos Sino porque Las circunstancias de la vida Un accidente que tuvimos En el que mi esposa Perdió a nuestro primer bebé Y después hubo problemas Perdimos gemelos También Una pérdida que tuvimos Pero de ahí Yo disfruto mucho A mi sobrino Y también a los hijos De mi hermana Así que Y en los jóvenes De la congregación Que progresan Yo veo a mis hijos Así que Qué bonito privilegio Vamos a ver Aquí está Un acercamiento de Cris Ahí está Guapo ¿Verdad? Se parece al papá No, se parece a su mamá Esos oídos que tiene Ahí los cachetes Los sacó a su mamá Y los traía Desde que nació Y nunca se le han borrado Que ahí les presento a mi esposa Estamos en una mañana de servicio Andamos predicando juntos ahí Y tratamos siempre Sigo el consejo De un Del hermano Daniel Sánchez Angelita lo conoce muy bien El hermano Daniel Sánchez Me dio un consejo un día Lamentablemente Él perdió a su esposa Se durmió Y El día de su funeral Me dio un consejo Él dijo Tómense muchas fotos Juntos Porque cuando llegan estos momentos Es triste no encontrar fotos Entonces Seguí ese consejo Y cada vez que estamos Tenemos una oportunidad Nos tomamos fotos Y Aparecemos Loquitos Los dos ahí con el celular Tomando las fotos Por todos lados Lo bueno es que ahora Se las toma uno solo Lo bueno que tienen Los temporizadores Ahora ya podemos hacerlo Esta foto Salió muy bonita Nos la tomó mi hermano Precisamente Andábamos caminando En la playa Bonito día Y salió Salió muy bien Esa foto Me encanta Cómo quedó mi esposa Muy bonita Sí Me acaba de ayudar Que no solo la cámara El ojo El ojo Esta foto Es Una tarde triste Estamos en casa De mi hermano Allí Ustedes pueden ver A Marvin Ahí en medio Está mi cuñado También en medio Mi sobrino Los hermanos Que están al lado Que es derecho Mío Izquierdo Creo suyo Y mi hermano Que está enfrente Son hermanos muy queridos Que siempre han estado Con nosotros En las buenas Y en las malas Y precisamente Ese día Fue el día Que tuvimos El discurso Del funeral De mi padre De nuestro padre Así que Era un día sombrío Pero El estar con todos Nuestros hermanos Allí Nos daba Mucho Ánimo Para seguir adelante Sí Esa es la bendición Que tenemos todos La familia Que tenemos espiritual ¿Verdad? Oh Míralo Él se llama Churro El Churro Es un perrito Que nos regaló Una familia El hermano Octavio Y Amayla Azul Rodríguez Nos regalaron Ese perrito Quiero decirles Que al principio No era bienvenido En la casa Por mi esposa Ella no quería Animalitos Porque dice Que es mucho trabajo Porque uno No se hace cargo Solo ella Pero sabe Que al final Ese perrito Vino a llenar No sé A dar tanto amor A la casa Y principalmente A mi esposa Y es un perrito Que está tan Apegado Con ella Que cuando Estamos acostados Yo la abrazo A ella Y el perrito Llega Y se mete En medio De los dos Y con su cabecita Él quita Mi brazo De donde esté Para él Acomodarse Cerca de mi esposa Pasamos A una situación Difícil Con un cáncer Que mi esposa Sufrió En uno de sus senos Y cuando ella Volvió De su operación Nuestra preocupación Era él Porque él Brincaba Sobre ella Siempre Pero sabe Que es increíble Y como aprendimos Verá Hoy En el artículo De la atalaya De la creación De Jehová Es increíble Como ese animalito Se acercaba Con tanta cautela Con ella Y se acomodaba Exactamente Donde ella Sentía dolor Es maravillosa La creación De Jehová Y Churro Es parte De la familia Colindes Churro Colindes Ahí estamos Otra mañana De predicación Otra mañana Porque yo creo Que ese Ha de ser Un diferente día Pero si se fijan Traigo la misma camisa Ahí estamos En la conmemoración Los tres Ya habían recogido Todo de la mesa Fue una bonita noche Era ese día Fue muy agradable Ver a tantos hermanos Reunidos Era para nuestra Conmemoración La primera presencial La primera presencial Sí Allí estoy con mi esposa Nuevamente Gozamos del privilegio Para las asambleas De circuito De trabajar En el departamento De bautismo Y nuestra labor En el departamento De bautismo Es asegurarnos De que lo metieron Hasta abajo Ver a que no quedó Ni un pelito De fuera del agua Y esa es nuestra Responsabilidad Estamos ahí Viéndolos Y le hacemos Una seña Al hermano Que está Bautizando Para que Se asegure De que Sí Se sumergió Completamente Era como debe de ser Ahí están Mis dos Mis dos premios Mi hijo Y mi esposa Trabajando En el salón De asamblea Era uno de los días Que ellos tienen que ir Ahí los días Viernes Ahora jueves Por las asambleas Regionales Ahí están trabajando Trabajan juntos En el salón De asamblea Y esta es Al igual que el hermano Galván Es una escuela De ancianos Y por allí Entre todos Hasta allá Atrás Pues estoy Pasando la mitad De ese auditorio Estoy yo por ahí Sentadito En una esquina Me dieron el privilegio De poder asistir Y ahí estamos Recibiendo instrucción Verdad Éramos muchos Ancianos Del circuito En el que pertenecemos Y es un privilegio Poder recibir instrucción Apropiada A tiempo Para ayudar A las congregaciones Ayudar a los hermanos Y poder gozar De ese privilegio Que Jehová nos brinda Es realmente Es por bondad Inmerecida Ahí tenemos El grupo de servicio El primer día De campaña Para nuestra asamblea Ahí están todos Afuera del salón En esta Esa fue una reunión De precursores La reunión anual Que se hace Con los precursores Y los hermanos Querían tomarse fotos Con el exhibidor Y pues los complacimos Y si ustedes se fijan Tienen un Y mi esposa Tiene un gorrito puesto Precisamente Estos gorritos Los tejió Una hermana Nuestra hermana Gloria de León Que también Se nos durmió Precisamente Como dos semanas Antes De ese acontecimiento Y entonces Las hermanitas Quisieron ponerse Todas Ese gorrito Para la fotografía Y las complacimos Tuvimos el privilegio Tan grande Cuando llegamos A esta congregación En la que estamos ahora Porque antes Estábamos con la hermanita Angelita Sánchez En la congregación Laurel Y nos asignaron Aquí de nuevo Y Cuando llegamos Teníamos La congregación Seis precursores Regulares Y para ese momento Cuando se hizo Esa reunión Teníamos 18 Y ahora Tenemos 25 Entonces Es un privilegio Trabajar Celosamente Con hermanos Como ellos Que se gastan Todos los días Todas las mañanas En el servicio Tanto en exhibidores Como de casa en casa Hasta por Zoom Es un privilegio Grande Trabajar con ellos Pues De verdad Se acabaron las fotos Y Pues hermanos Voy a abrir micrófonos Para que ustedes Le digan algo A los hermanos Y Abre tu micrófono Que se cerró ahorita Que abrir los micrófonos Para todos Lo que no les mencioné Es que también Al igual que Galván Quiero decirle A Galván Que cuando yo vi Su foto de precursor De escuela de precursor Y sentí envidia De la buena Envidia de la buena Cuando mi esposa Y yo nos casamos Ambos éramos Precursores regulares Pero por las situaciones Económicas Y el trabajo Y todo Yo tuve que dejar El servicio de precursor Pero ahora Gracias a Jehová Ya somos precursores Todos en casa Todos somos precursores Y gozo Del privilegio inmenso De trabajar Junto con mi hijo Como ministerial Y yo como anciano Y los tres precursores En una congregación Y para nosotros Es realmente Una bendición Poder gastarnos Por Jehová Vamos a ver Lucy Cano Dinos algo Abre tu micrófono Por favor Bueno Los saludo Ando un poquito enferma Pero Me da mucho gusto Conocerles Y saber Que sirven a Jehová Igual que nosotros Me encanta Me encanta Cuando los veo Activos a todos Me encanta Cuando veo fotos En la predicación Y saber que todos Hacemos lo mismo De hecho Eso nos anima muchísimo Y el conocerlos Así personalmente Como en este caso A ustedes Pues Siente uno Más apego A ustedes Se siente El cariño Y que estamos Haciendo lo mismo Me da mucho gusto Y felicidades Felicidades Porque sé Lo que es Pues Tener ese Tener a Jehová Como familia ¿Verdad? Qué bonito Qué bonito Este Yo tengo una hermana Que está inactiva Sobrino Que están alejados De Jehová Mi único sobrino Mis hijos Sirven a Jehová Si es que Sé lo que se siente Servir a Jehová Y sé lo que se siente Disfrutar De este servicio De Me acuerdo que yo Cuando predicaba Bueno Sentía gozo Pero hasta que no Experimenté El precursorado Regular Me di cuenta Lo que es el gozo Yo cuando escuchaba A los hermanos En las asambleas Hablar de gozo Decían No estarán exagerando A mí me cuesta Salir a veces El fin de semana A predicar Entonces cuando Emprendí este servicio Me di cuenta Que se quedaron cortos De ese gozo Y veo a ustedes En el gozo Que se refleja De ver que sus hijos Están ahí sirviendo Y pues es maravilloso Que estemos juntos Sirviendo a Jehová Me da mucho gusto Felicidades A todos ustedes Por ser parte Del pueblo De Jehová Sigan adelante Y aquí estamos Juntitos Disfrutando De todo De servir a Jehová Y de divertir Gracias Lucy tiene Tanto gozo Que hasta En el show Está en el show Sí, sí Mi sombrero Me acompaña Y vamos a ver Emilia Salazar Quería comentar También tiene La ventadita Su mano Creo Hermanos Quiero felicitarlos A todos Mis hermanos Que son Precursores Regulares Porque Sabemos que Es un privilegio Inmerecido Pero sin embargo Se cosechan Muchas bendiciones Y más aún Cuando se sirven Otros territorios Los felicito Mis hermanos Y aún Los que son Nada más Publicadores Hay que Seguirlos Felicitando Porque se Esfuerzan Igual que Nosotros A seguir Leales A No es Fácil En este Sistema Que vivimos Así es Que hermanos Que Jehová Los siga Bendiciendo Gracias De ahí está Hermanita Ángela Sánchez Ahorita Hermanita Si gustas Abrir tu micrófono Lo tiene abierto Si Ok Si Ya lo tengo Pues Nada más Para Para decirle Al hermano Colindres Tanto Que lo quiero Tanto Tanto Que nos Que estuvo En la congregación Fue un privilegio Para todos Tenerlo Porque La verdad Yo nomás Lo veía En la En la En la Plataforma Y decía Va a estar El discurso Muy bonito Es un Es un privilegio Hermano Colindres Saludarlo A usted Verlo Que está En la Otra Congregación Aunque Nos dolió Mucho Yo en particular Me dolió Mucho Que se fuera De nuestra Congregación Pero Ya veo Que allá Está trabajando Está trabajando Y Y lo Y lo felicito Y espero Que siga Adelante Hermano También A la hermana La hermana La quiero mucho No se diga Al muchachito Al junior También Toda la familia Toda la familia Son muy queridas Por mí Y yo siento Un privilegio Muy grande Que usted me nombre Angelita Sánchez Gracias Hermano Gracias Que siga Adelante Y vernos En el nuevo mundo En el paraíso Porque nos esperan Muchas bendiciones Hermana Que siga bien La hermana También Y toda la familia Gracias Marita Rosa Quiere comentar Por favor Hola hermanitos En realidad Yo Los conozco Del show De la buena música Yo soy de acá De Uruguay Montevideo Y en realidad Es un privilegio Para mí Tanto Haber conocido La historia Del hermano Balbán Como La tuya Mi hermanito Porque veo Que no importa En el lugar Que estemos Como dijo Lucy Todos servimos A Jehová Todos nos estamos Esmirando Y En realidad Es cierto Como tú decías Hermano Cuando uno Cuando uno Se va Haciendo Un poco Mayor Como que Somos Un poco Mayorones O más Empáticos ¿Verdad? Yo tengo un hijo También que sirve De ciego ministerial Y bueno Y eso A veces A uno Lo emociona Mucho También El ver Los progresos Que hizo Gracias a que Jehová Nos ayudó Y hoy Yo veo La humildad Hermanito Que tú tienes Cuando te expresas De los privilegios Que estás sirviendo En la congregación Y de tu familia Así igual Como la del hermano Balbán Y dice Acá Se dice Que cuando una familia Es fuerte Espiritualmente Hace muy bien A las congregaciones Y la verdad Que para mí Es un privilegio Y un orgullo sano Tener hermanos Como ustedes Que aportan Tanto a las congregaciones Y que nos ayudan Hacia lo lejos Sus ejemplos También nos ayudan A mí me motiva mucho Para seguir adelante Así que Muchas gracias hermanos Y que Jehová Los bendiga a ambos Gracias Gracias hermanos Por sus comentarios Este Voy a ponerlos En silencio Y vamos a Se me hizo un nudo En la garganta A mí Voy a Dejar que mi hermano Termine su participación En este momento Regalándonos Alguna canción Y empezamos la ronda Creo que ya La ronda final Verá Porque ya llevamos Casi dos horas Dentro del programita Pero gracias siempre Por eso Y Hermanos De verdad Gracias por Por permitirnos Llegar a su casita Y estar con ustedes Hoy Te dejo Cristian Estudio el micrófono Gracias Gracias Te quiero mucho Gracias por todo el trabajo Y La oportunidad Que nos das Y gracias a todos Por sus bonitas palabras Angelita ya sabe Que La queremos mucho Ok Y Vamos juntos Para el nuevo mundo Acuérdese Vamos juntos Nada nos detiene Vamos a seguir adelante Porque Hay una promesa Muy fuerte Para nosotros Voy a cantar En vista de que Ya casi Vamos a entrar A la ronda final Quiero cantar Una canción Que tiene un sentido Bonito Para Dedicársela A mi esposa Ya le dedicamos una Pero esta Me encanta Lo que dice la canción Y Es para ella Dice así Que me podría faltar Si yo te tengo en ti Que me podría faltar Si tú estás aquí Es que me gustas toda Me gustas para siempre No crees que por un rato Me traes enamorado Que más puedo pedir Si yo te tengo en ti Que más puedo pedir Si tú me haces feliz ¿Qué me podría faltar? Si tú eres tú Y voy a confesar Y voy a confesar Que tú me traes bien loco Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu cariño Y de tu cariño hermosa Me gustan tus sentimientos Como quieran A los míos se acomodan Y que más puedo pedir Y que más puedo pedir Si te tengo para mí Y que nos podía faltar Si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu cariño Y de tu cariño hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan Y que más puedo pedir Si te tengo para mí Y que nos podía faltar Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu cariño hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan Y que más puedo pedir Si te tengo para mí Y que nos podía faltar Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Excelente, Cristian Bueno, pues ya entraste en lo romántico Vamos a ponernos románticos Ya para despedirnos Yo también quiero dedicarle La próxima canción a mi esposita Es una canción que le gusta mucho a ella A mí también Nuevamente es de esa banda Que se viste como indios Cuando hacen sus presentaciones Muy popular esa banda Vámonos pues entonces Esta canción Para ti mi Angie Mi Heli Que por ahí Nos está escuchando Desde la Florida Saludo a toda la familia Aguilera Que están reunidos ahí Con ellos Gracias por dar hospitalidad A mi esposa y a mi niño Vamos entonces Con algo romántico Dice Te amo Como se aman entre sí Las estrellas y la noche A nadie Antes que hice como a ti A nadie Y sabes Que te llamo desde aquel momento Dentro de mi sangre Mi cuerpo Mi cuerpo Necesita Cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez No sé quitar de mí Por ahí Te amo 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 Y te necesito Como la sangre El corazón Como el agua El rocío Como el agua Te amo Como la luz Al amanecer Como tu amor Al mío Te amo Y te necesito Como la luz Al amanecer Como el encanto Al sueño Porque te amo te amo, te amo y te necesito, como las alas al gorrión, como mi canto al sonido, por te amo, te amo, te amo y te necesito, como las alas al corazón, como el agua al rocío, como la luz del amanecer, como tu amor al mío. No sé por qué, tú tienes esa música para la banda, lo van a contratar en el grupo de los juicillos, yo creo. Bien, vamos a cambiar un poquito de, ya estamos a salir de lo romántico, pero vamos a contar una canción que cantamos hace un tiempo atrás, un clásico, ranchero, que dice así, se llama... Cuando la gente pregunta, ¿a quién le dedico mis tiernas canciones? Yo le contesto, que aquella, que endulza mi vida, con bellas acciones. A la que en buenas o malas, me brinda cariño, sublime y eterno. A la que venga conmigo, cuidando la cuna del pequeño enfermo. Para la bella señora, que todas las tardes, me espera amorosa. Para la fiel compañera, que quiso la vida, que fuera mi esposa. Para la reina de reinas, que está por encima, de todas las cosas. Para la madre alegada, que lo cambiaría por mil mariposas. Paso a la reina, señoras galantes, tiernas, doncellas y los visitantes. En este momento, inclinen la frente, porque la señora se encuentra presente. Para la bella señora, que todas las tardes, me espera amorosa. Para la bella señora, que todas las tardes, me espera amorosa. Paso a la vida, que fuera mi esposa. Para la reina de reinas, que está por encima, de todas las cosas. Para la madre alegada, que no cambiaría por mil mariposas. Para la madre alegada, que no cambiaría por mil mariposas. Que en este momento, inclinen la frente, porque la señora se encuentra presente. Con mucho cariño. Excelente Cristian, muy buen trabajo, muy bien hecho. Nos vamos a ir despidiendo ya, mis hermanos. Sí, creo que es la última canción de parte de un servidor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por conocer un poquito de mi familia, la historia de cómo seguimos sirviendo a Jehová. Estamos en el mismo camino. La meta es la misma. Así es que sigamos luchando. Aunque lleguemos como lleguemos, pero hay que llegar. Ese es el objetivo y el propósito. Nos vamos entonces, continuamos con la siguiente canción. Y con esta vamos a pasar a retirarnos de parte de un servidor. Nos vamos con algo. Un saludo a todos los hermanos de Texas. Si alguien se ha conectado desde el estado de Texas, esta agrupación es de esa área. Nos vamos entonces. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los hermanos de Texas. Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado. Estar enamorado ciegamente de un amor. Soy de aquel que nunca vive y si pides casi nada. Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti. Soy muy apasionado, soñador de las estrellas. No le temo el sacrificio en luchar por lo que amo. Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga. Sin amor no vale nada, no vale la vida. Como me duele amor, quererte y no tenerte. Eres mi buena suerte, te debo lo que soy. Como me duele amor, aquella despedida. Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós. Ay, ay, ay. Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado. Estar enamorado ciegamente de un amor. Soy de aquel que nunca pide y si pides casi nada. Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti. Soy muy apasionado, soñador de las estrellas. No le temo el sacrificio en luchar por lo que amo. Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga. Sin amor no vale nada, no vale la vida. Como me duele amor, quererte y no tenerte. Eres mi buena suerte, te debo lo que soy. Como me duele amor, aquella despedida. Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós. Como me duele amor, quererte y no tenerte. Eres mi buena suerte, te debo lo que soy. Como me duele amor, aquella despedida. Mi vida está vacía, se la llevo tu adiós. Ahí está Cristian, dale, ole. Gracias, gracias. Parece que Marvin iba a decir algo. Sí, quiero decir algo. Quiero enviar saludos a Irene desde Texas, desde Anglinton, Texas. Dice saludos desde Anglinton, Texas, disfrutando su programa. También tenemos saludos desde California, Silvia Amaya. Dice saludos desde California a todos mis hermanos. Gracias al productor del programa y a los cantantes. Bueno, todos trabajamos y producimos. Gracias a Jehová que todos hacemos un poquito aquí. Y también dice saludos desde Puerto Rico, José y Etna, Elsie y Silvia. Saludos hasta Puerto Rico, la isla del encanto. Dice también Claudio Salazar. Dice qué linda emoción, Cristian. Sí, todos nos emocionamos con las historias del hermano Galván y también contigo. También dice Angie. Saludos a todos. Muchas felicidades, hermanos, por este bonito show de primera fila. Es algo muy bonito conocer un poco más de nuestros hermanos. Aparte que nos divierten. Saludos a mi esposo, Manuel, que te amo mucho. Y tienes mi apoyo en todo lo que hagas para los hermanos. Amor, estás en mi mente y corazón. No cabe duda que están allá ahorita en Florida y te extrañan mucho. Pues Manuel, gracias. Gracias por tu entrega. Gracias por compartir parte de lo que es tu vida como familia. Nos animas a todos. Gracias por ese privilegio de tenerte aquí en el elenco. Y no cabe duda de que ya habrá otra oportunidad para seguirnos complaciendo y cantando. Gracias por eso, mi hermano. Gracias. Y pues vamos a terminar con un con un show rítmico. Creo que Cristian ya está preparado con algo por ahí. Así que dale, Cristian. Te queremos escuchar y gracias a todos por ese privilegio que nos han dado de tenerlos hoy con nosotros. Ya voy a abrir después micrófonos para que puedan despedirse. Ok, gracias. Vamos a entonar algo un poquito movido, pero es un ritmo igual, muy norteño. Y vamos a ver cómo nos sale. A ver si no se nos olvida la letra, pero ahí vamos con esta canción. Para despedirnos y que Jehová me los bendiga y mídense mucho. Dice así. Vamos todos. Si me los ponen para verlos bailar en la pantalla, es más emocionante todavía. Se mojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia. Les dije que me retiro de la parranda de la boeria. Les dije que este ojo alegre oficialmente se ha jubilado. Y no intenté convencerme porque yo mismo ya lo he intentado. Que un par de ojos a sus antojos me dominó. Y que este potro aún sigue loco, loco de amor. Se retira el mil amores. Ya se va el mil aventuras. Se retira por completo. Nadie lo ha obligado a eso. Ya no quiere ni una duda. Se retira el mil amores. Ahora quiero solo a una. A una que me hace perfecto. Que es todo mi complemento. Y no cambio por ninguna. Y nos retiramos de la parranda y de la boeria. Pero del show. De primera fila. Aquí nos quedamos. Y nos vemos pronto. En el show de la buena música. Seguro que sí. En el show. Tuve que explicarme esto. Nadie sabía que había pasado. El mundo estaba al revés, todos estaban asustados Les dije que este ojo alegre oficialmente se ha jubilado Y no intenten convencerme porque yo mismo ya no he intentado Que un par de ojos a sus antojos me dominó Y que este potro aún vive loco, loco de amor Se retira en mil amores, ya se van mil aventuras Se retira por completo, nadie lo ha obligado a eso Ya no quiere ni una duda, se retira en mil amores Ahora quiero solo a una, a una que me hace perfecto Que es todo mi comprendo y no cambio por ninguna Gracias por estar con nosotros Y yo me los bendiga, muchas gracias a todos, hermanos Por darnos parte de su tiempo y de su cariño Gracias Gracias Gracias, gracias a todos por su tiempo Gracias, hermanos Fue un gusto compartir con ustedes Gracias, hermanos Gracias Aquí María García de Calonia del Norte Gracias de la primera vez Un placer que Dios los bendiga Me encantó Me encantó Gracias Gracias, hermanos Un placer Un placer saludarles Y que alegría poder ver el deseo a la distancia He disfrutado He disfrutado aunque sea un rato Aunque yo no puedo cantar Pero sí puedo oír todavía Y disfruto de las voces de ustedes Y de todo ese personal que ha estado participando ahí La verdad es que me ha entretenido bastante Yo soy bastante dormilón Pero aquí está el sueño de México Muchas gracias a todos Que tengan una excelente noche Gracias Posteriormente tal vez tenemos la oportunidad de volvernos a ver Y escuchar también con estas melodías tan muy alegres Muy motivadoras Gracias Y que bueno pues Les quiero contar algo Perdón que te interrumpa Oscar Ajá Les quiero contar algo a todos nuestros hermanos que están con nosotros El hermano Oscar Aldana Formó parte de nuestra niñez con mi hermano Hubo una parte de nuestra niñez que nos quedamos solitos en casa Porque papá y mamá tenían que trabajar fuera Y nuestro hermano trabajaba en la empresa eléctrica del país Y estaba allí en el pueblo donde nosotros vivíamos Y él sabía que nos quedábamos solitos en casa de niños Y el tiempo que él no tenía turno que atender en las noches Venía con nosotros a dormir a casa Y la manera de entretenernos en aquellos años Era grabando dramas bíblicos Y quiero decirles que grabamos El drama de las diez plagas en cassette Y ahí nos tenía medianoche haciendo ranas a todos Y quién creen que era el faraón El faraón era él Oscar Aldana ¿Cómo decía el faraón Oscar? ¿Cómo decía? ¿Y quién es Jehová para que yo obedezca su voz? Entonces dije deje ir al pueblo israelí Yo no conozco a ningún Jehová Y yo es más No lo dejaré ir Así era Nos pasábamos unas noches muy agradables Gracias Oscar Gracias por estar allí Por conectarte Y por formar parte de nuestras niñas Gracias Muy bien hermanos Gracias por su atención Gracias por todo Ha sido una reunión muy bonita Gracias, gracias Buenas noches a todos Gracias Buenas noches Un placer pasarlo con ustedes Buenas noches Un placer Un placer Buenas noches a todos Gracias por su entretenimiento Gracias por haber disfrutado Gracias a todos Hasta luego Buenas noches hermanos Les habla de San José Minula Guayamanda Disfrute de estar con ustedes y con los celos Un abrazo Un abrazo Rock del Quesito Rock del Quesito forgot Corrientes tres cuatro Acha Rock, rock Rock del Quesito Rock, rock, rock My rear ¡Suscríbete al canal!